La primera ministra británica, Theresa May, dimitió este viernes como líder del partido conservador. La renuncia de May ha puesto en marcha, formalmente, la carrera por la elección de un sucesor que trate de llevar a buen puerto las negociaciones del Brexit. Theresa May seguirá siendo primera ministra hasta que se elija un nuevo líder, probablemente a finales de julio. May cede así el control sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit todavía está programado para el 31 de octubre, pero hasta la elección de un nuevo dirigente el proceso se encuentra detenido. May se hizo cargo del poder tras el referéndum de 2016 y ha pasado los últimos tres años intentando, sin éxito, llevar a cabo un plan de salida. La todavía primera ministra reconoció su derrota durante un discurso de despedida el mes pasado. Once diputados conservadores se han postulado para sustituir a May, pero se espera que algunos de ellos se caigan de la carrera antes de la fecha límite del lunes para las nominaciones. El ganador tendrá tan solo unos meses para decidir salvar el plan de May, posponer el Brexit de nuevo o romper los lazos con el mayor socio comercial de Reino Unido sin acuerdo. CGTN en español.